Ey yo, yo, el de la pauta pero es mala, Nick Balling, yo Tú tienes un cuerpo como la gemela Tano Contigo mami yo me quedo siempre hasta temprano Yo no creo en amigos mucho menos en hermano A mí háblame de chavo I'm really happy for you Nick Diablo, ¿quién diría? Desde el huracán María Me puse pa' lo mío y ahora sí que estamos al día Háblame de ti que es Mastercard Tienes chavos pa' gastarle Y si no, en verdad no quiero hablar Tu gata quiere jugar y no me para de llamar Pero pa' hablarle claro ni le voy a contestar Me era socio, andamos sobrio Puesto pa'l negocio, mi pana es algo obvio Y ella a mí me tira y yo sé que tiene novio I'm really happy for you Nick Ey yo, y la Nike no me caben en el closet El pana tuyo fronteando en su casa lo conocen Cristian cuadra voces que ya mismo son las doce Y sacamos los autos que son rápido y veloce Yo no tengo que frontear, ya tú sabes mi historial Muchos problemas pero papi eso es normal Muchos problemas pero no me voy a quitar Ahora vamos a meterle Andamos por condado dando vueltas a Isla Verde Y yo tengo un socio, mis problemas los resuelve Me tira por correo pa' que te blanco y verde Siempre me resuelve La suerte se le acabó y la mía ahora empezó Le tira jurachi que el cabrón me cuadrató Suena duro como drog, no se tranca como glock Están mirando cabrón, ¿qué pasó? Ey yo, yo, pero mami tú pareces una gemela Tano Dice Tú tienes un cuerpo como la gemela Tano Contigo mami yo me quedo siempre hasta temprano Yo no creo en amigos, mucho menos en hermano A mí háblame de chavo